Orlando Ferreres, Orlando, gracias por venir como siempre. Gracias. Bueno, hizo mucho ruido una declaración tuya diciendo que, como dijo Fausto Espotorno, que no te había gustado la conferencia del viernes pasado del ministro Caputo y del presidente del Banco Central, Bauxili, pero dijiste algo más fuerte también. Claro, porque tratamos de ver qué era lo que había propuesto y básicamente lo que proponía era pasar deuda que está en el Banco Central con respecto a los bancos a deuda del tesoro. En lugar de estar en el Banco Central, pasar a deuda del tesoro. Miramos para atrás a ver en qué momento había pasado esto y encontramos con Herman González, que había hecho el plan Boney. Por supuesto que el plan Boney fue obligatorio, inclusive alcanzó algunos privados. Esto es solo para los bancos y los instrumentos que se van a utilizar. Ahora son de más corto plazo. Pero el Banco Central tiene fuerza como para impulsar a que eso se haga. Entonces dijimos, lo más parecido que encontramos, si bien no es lo mismo para nada, es muy parecido a lo que hizo Herman González con el plan Boney. Entonces ahí se produjo un ruido y los tenemos que empezar a sonar todo el tiempo. Efectivamente tratamos de aclarar esto, que era una semejanza, pero no era igual porque la situación es bastante distinta. Bueno, y explícame, vos entendés exactamente qué es lo que quiere hacer Bausili y Caputo, porque todos le han dicho que mientras los depositantes se quedan en los bancos, y no ha habido problema con los depósitos, aún con una baja muy fuerte de la tasa de interés, los depositantes la verdad que se han quedado con cepo, se han quedado en los bancos. Bueno, no hay demasiado problema, y estar toqueteando lo que vos decís, de pasarle la deuda de los pasivos del Banco Central, pasárselo a deuda del Tesoro, y todo eso está en el activo de los bancos, es decir, que es lo de respaldo a los depósitos, si no lo explican bien, es generar ruido sobre algo que no hay ruido. Exacto. ¿Y cómo entendés entonces la actitud donde todos, creo, le están diciendo, bueno, expliquen cómo sigue la película para que la Argentina consiga dólares? Lo que pasa es que la primera reacción del mercado fue, bajaron los bonos, bajó las acciones, subió el tipo de cambio libre, subió el tipo de cambio blue, la tasa de interés no se sabe de dónde va a ir porque la va a administrar el Banco Central, pero va a hacer deuda del Tesoro, siempre que el Banco Central administre por cuenta del Tesoro, lo cual es medio raro también. O sea que la primera reacción fue parecida a la del plan Bónex, pero después no, porque también la inflación ahora es mucho más baja, según estaba hablando con Fausto recién, está dando muy poca inflación núcleo para las últimas, estas semanas ahora de julio, y eso significa una baja de la inflación para el mes de julio. Para el mes de junio, en cambio, va a dar más alta, 5,6%, pero con respecto a una devaluación del 2% en el mercado oficial, obviamente con la devaluación que se hizo, viene mostrando la caída permanente del tipo de cambio real, que está bastante lejos del nivel que tendría que ser de equilibrio del sector externo, por eso que no logra conseguir la liquidación del campo, la soja está, el maíz está, el girasol está, pero no lo liquidan demasiado, quiere decir entonces que hace falta arreglar el tipo de cambio de alguna manera, no quiere decir nada, no tendría que apuntar más fuerte el ritmo mensual hasta que se parezca la inflación, pero él quiere que la inflación se parezca al 2% mensual, y de esa manera le daría para cerrar esto, y posiblemente le dé para seguir el año que viene, el año que viene nosotros prevemos un aumento del producto bastante grande, de 5% y una inflación del 30%, para este año prevemos una inflación del 140%, y una caída del producto de 4%. ¿Vos crees que Caputo tiene chances entonces? Lo que viene diciendo, dice, créanme, yo voy a seguir con el 2% hasta fin de año, no va a haber devaluación, y después, ¿va a haber en algún momento una unificación cambiaria o va a pasar de largo con el CEPO? No sabemos, obviamente es un tema que está en la incógnita, porque cuando se unifique todo el mercado, haya un solo tipo de cambio, el tipo de cambio libre va a tener que ser igual que el tipo de cambio oficial, entonces están 1.405 hoy, y ellos están en 915, ¿cómo hacen para cubrir esa diferencia? Y encima de eso, arrastraría un poco la inflación, y entonces hay que calcular un valor alrededor de 1.400 o algo así, para ver cuál sería el tipo de cambio real hoy, que requeriría un equilibrio del balance de pagos. Ahora te voy a hacer una última respecto entonces a cómo ves los próximos meses en términos de precios de actividad, y bueno, de lo que todos están viendo, si efectivamente van a necesitar en algún momento algún retoque cambiario, o si Caputo puede seguir de largo, es decir, Caputo no puede hacer otra cosa, porque evidentemente si Caputo cambia esto, se tiene que ir, digamos, porque se ha jugado efectivamente que esto va a seguir así hasta diciembre, pero ya me lo contestás. Tu nuevo Peugeot 208 está en Autofrance, con un anticipo de 7.900.000 pesos, y absolutamente todos los gastos incluidos, atención, y un peso más, y las primeras 10 cuotas de 113.000 pesos mensuales. Dejá tus datos en el WhatsApp de Autofrance y accedés a tu Peugeot 208 con adjudicación inmediata. Autofrance, el concesionario número uno de Peugeot. Autofrance, concesionario oficial Peugeot. El mejor precio del país con dado financiado o con tu usado y entrega inmediata. Comunicate 1134443758. Anotá 1134443758. Autofrance.com.ar Alto Verde, un hotel no es solamente un lugar para dormir. Con sus cinco piscinas de Guastermales y su excelente restaurante gourmet, Alto Verde, el mejor cuatro estrellas en Termas de Río Hondo. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Street and Park Spa, 25 de Mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Alto Verde, es más que un lugar. Casa Saro Materiales de la Mejor Calidad desde 1986, el mejor socio en obras hasta clientes finales. Somos Casa Saro. Trabajamos con materiales de la mejor calidad desde 1986, el mejor socio en obras hasta clientes finales. Somos especialistas con más de 37 años de experiencia. Solicita presupuesto en nuestra web o por WhatsApp 1165441432. Bueno, tengo la última pregunta, justamente la experiencia que tenés vos, la década del 90, todo lo que ha pasado en el inicio de finalmente la convertibilidad, que fue muy exitoso en términos de terminar con la hiperinflación y lograr una estabilización que duró 10 años. Que después generó otros problemas, que no vamos a discutir, digamos, por qué se generaron, pero que logró terminar con la inflación. ¿Vos ves que en este caso pueden lograr lo mismo o puede pasarle lo que le pasó al inicio del gobierno de Menem? Que antes de llegar a ese proceso, hubo también un sinceramiento de precios, de evaluación, hubo un nuevo salto del dólar y recién después se estabilizó. En el gobierno de Menem lo que pasa es que vino el sindicato que pidió 40% de aumento en el mes de noviembre del 89. Evidentemente, todos fuimos a la casa de Triaca, que queda por la Panamericana, y tuvimos un desayuno con 60 sindicalistas, entonces yo no conocía ningún nombre prácticamente, a pesar de que era gente muy conocida. Y yo le dije que no podía, porque ya habíamos calculado todo el modelo matemático y cuánto debería ser el salario para que estuvieran bien, sin ningún problema, y era eso lo que se había dado. El ministro no estaba, se había tenido que ir, así que yo me quedé con ellos y estaban un poco nerviosos. Yo le dije, bueno, salgan de a uno, que los puedo pelear de a uno, pero de a 60 no. Entonces, bueno, Menem dijo, como los sindicalistas me ayudaron mucho en River y lograron que yo logre ganar la presidencia, yo voy a tener que dar este aumento. Entonces, nosotros le dijimos, bueno, está bien, pero nosotros nos seguimos. Ahora, vos crees, entonces, hoy no es el salario un problema, digamos, porque hay, digamos, una desocupación creciente, una recesión muy profunda, salarios que están muy atrasados, son de los precios más atrasados de esta economía. Tal cual. Entonces, ¿vos crees que Caputo puede lograr o tener éxito con lo que ha planteado? O sea, no creo que sea como una B corta, la recuperación con un vértice muy chiquito, sino que el vértice va a durar un tiempo. Tipo una tasa. Después va a recuperar. Por eso que calculamos para el año que viene un aumento del producto de 5%. Que efectivamente eso puede ser logrado y posiblemente lo que esté también en el presupuesto. O sea que está bien, eso puede ser. Lo único que tenemos dudas es con el tipo de cambio. Acerca de 10.016 será el tipo de cambio que va a regir en diciembre del 2025, porque falta mucho para esa fecha. En diciembre de 2024, a fin de este año. ¿24? No, pero ¿ese es 2024? Sí, sí, sí. A fin de este año. A fin de este año. A fin de 2025 no sabemos. No, a fin de 2025 no está puesto. ¿Y vos crees que le pueden creer entonces al ministro? Porque el ministro viene insistiendo con esto. Trabajen con esto. Los exportadores liquiden los que tienen dólares. Si la inflación baja y se va acercando al 2% mensual, eso ocurriría. Pero me parece difícil que la inflación baje tanto para ser igual al 2% mensual. Ahora estamos hablando del 5% mensual. Todavía hay aumento de tarifas de servicios públicos postergadas. Falta, falta cosas que están postergadas. La nafta también, la electricidad, el gas, el agua, etcétera. El teléfono, los subtes. En fin, hay muchos sectores del sector público que están atrasados, están pisados. Orlando, gracias. Muy amable, como siempre. Orlando Ferreres, bueno.